Hola a todos, quiero hablar de un tema interesante, esta vez relacionado con E.O.L. Lo que pasa es que esto es... ¿cómo decirlo? Delicado o curioso. Nintendo le ha pegado un toque a E.O.L. para que saque todos los temas de Steam, Scenes o de modificaciones de consolas. El problema que tenemos aquí es que si pasa lo de siempre en E.O.L. Te vas al foro del staff donde se habla de esto y es una casa de putas. Y una casa de putas de cada uno que ve lo que a él le interesa y el resto toma por culo. Como el señor Park con su cajita de juego y esto es lo mejor del mundo. No me digas ni de dónde viene ni de dónde sale, pero como lo compré en el kiosco y salió aquí a la tienda de al lado, esto es lo mejor del mundo. Pues la mentalidad es esa. En vez de intentar ver un poco más allá, van... Hay de todo, hay de todo. Casualmente, dos que tomaba por gente bastante... De esta típica de E.O.L. Son los pocos que son bastante... O al menos que estoy de acuerdo, porque realmente esto básicamente se trata de opiniones. Pero hay hechos y los hechos son que Nintendo ha ido a E.O.L. y le ha pegado un toque con tema abogados y detrás. El tema es... Es que se puede dividir en tantas cosas y se puede... Cada parte de verdad tiene un trocito de mentira Y cada parte de mentira sería debatible Y cada trocito de verdad tampoco lo es del todo Entonces aquí lo fácil sería ir a de huello Pero claro, lo que la gente no entiende es que yo no... O sea, cuando tú replicas que algo está mal Y lo haces con hechos Yo siempre he dicho que está bien hacerlo El problema de aquí es que no puedes replicar cuando algo está mal Porque... Os lo voy a decir muy sencillo El mismo vídeo de la TurboLazpad Que está mal hecha con resolución entrelazada Pues tiene muchos más... Pero muchísimos más negativos que cualquier otro vídeo Hay muchos más positivos, sí Pero tiene muchos negativos ¿Por qué? Te estoy enseñando algo que es un hecho Esto funciona a una resolución que es una mierda Porque es entrelazado Parpadea, te cansa la vista Te puede dar hasta dolor de cabeza Y como juegas con la bloda apagada Acabas con la cabeza como un bombo Y técnicamente empeora la calidad de imagen No te estoy... No me estoy inventando nada Te estoy cogiendo una TurboLazpad Y te la estoy enseñando lo que es Y no es discutible porque son hechos El problema que tiene All es que le metes hechos en la cara Y... Y si la abuela fuma Y si mi abuela mira el método ruedas Es una bici Le meto cuatro con tacos grandes Es un tractor Vamos a llevarlo al campo Es que siempre hacen lo mismo Porque el tipo de gente que hay ahí siempre es igual Porque para que todo ese tipo de gente Como siempre he dicho una esta Lo encuentras cara a cara Todo lo que es en el foro En verdad no es nada Es más Yo el All lo conozco desde los principios Principios, principios Pero es que antes de abrirse All Yo ya estaba contratrayendo Ya tenía un X68.000 ¿Entendéis? O sea, E.All Cuando yo la primera vez que me entré a All Y vi la cantidad de ignorancia que había allí Es que la gente no sabía nada de nada Entonces, ¿cómo fue avanzando E.All? E.All fue avanzando Porque esto es una realidad Y no te lo dicen Porque ahora te dicen Es que E.All nunca No apoyó la piratería Total y abertamente Cuando no se entendía como piratería Sí Cuando después ya se empezó a entender como piratería No, pero sí A ver si me entendéis No, pero sí Claro, es como Soy el jefe de una banda de narcos de México Yo no voy matando a la gente Ahora Yo te pago a ti Para que tú seas mi guardaespaldas Ten, la pistola Aquel que me ha mirado mal Vete esta tarde y le das tal Yo le he dicho que lo matara No Yo lo he matado No Hipocresía Eso es hipocresía La realidad de E.All Es que siempre se ha ayudado Cuando hay una más A partir de Play Doh, más o menos A Y drinkar, sobre todo ¿Cómo podemos piratear a las máquinas? La escena inicial Sin, como sería bien pronunciado en inglés Sin Que también suena parecido a pecado Curioso La mentalidad de aquí Siempre ha sido Queremos tener todos los juegos Es igual si es emulador O pirateados Los queremos tener todos Pero como no nos queremos gastar la pasta Y mucha gente no se la gasta Y mucha gente nunca se la ha gastado Vamos a E.All A ver cómo pirateamos las consolas Y eso lo llaman Sí Y tú dices Es que esa es la realidad De un tanto por ciento No hombre Después te viene la gente diciendo Bueno, es que los juegos traducidos Mejorar las capacidades de las consolas Me acuerdo todavía Cuando modificaban la Dreamcast Para poder ver vídeos ¿Tú te piensas que alguien vea un vídeo En una Dreamcast? ¿Tú te lo piensas que alguien Vea un AVI en una Dreamcast? Pero es que encima Se lo creían ellos Es como cuando te viene el Atari ST Y te decían No, si esto es una pasada Para la música Ya Pero es que resulta Que es un puto ordenador Que tú compraste para jugar Y que todo el mundo Compró para jugar Entonces Que haga música Y después los juegos Sean una mierda Es que me suda la polla Que haga música Pues en E.All Pasaba algo parecido En E.All es Es Siempre lo he dicho E.All La gente no tiene ni idea de nada Todavía no la tiene Es que hay cada uno ahí Suelto que te cagas Solo han quedado al final Las basuras Al menos en la sección retro Todos los que eran buenos Y sabían Se piraron Porque solo quedaron los tontos Pero en todo el otro El resto del foro La idea del foro Se quedó en Vamos a piratear Y lo llamaron Sí Es CN Y después te salen Miles de personas No Es que No Es que la escena mejora Te vas al foro De Switch Y si contaras Cada día Los Los Post eliminados De cómo puedo cargar esto De dónde me sacó la ROM Cómo puedo tal Son infinitos Pero es que Eso ha pasado En cada generación De consolas Y eso es lo que nadie Te va a decir En E.All Cuando te sale una Play 2 Están que la cagan Por liberarla Una vez la liberan ¿Qué hacen? Crean mochips Los mochips Puedes ver Vídeos De otras regiones Bla 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 ¿Qué quiere la gente? Las putas ROMs Para jugar ¿Por qué? Porque no es un centro multimedia No es un ordenador No es una Es una puta consola Y se usa para jugar ¿Y tú cuando coges una Xbox Y la llenas de emuladores ¿Para qué coño la quieres? ¿Para meterle 10 mandos más? ¿Para meterle 3 salidas más de vídeo? No La quieres para jugar Entonces Me hace mucha gracia La hipocresía Esta típica De la Vamos a llamarle Zene Para que me entiendan todos De no Es que las traducciones Después a la mínima De que había alguien Que sacaba algo interesante Intentaban hacer negocio Y se mataban todos Entre ellos Es que El problema que tenemos aquí Con esto Es la mentalidad O sea Yo lo que he visto siempre Que puedes Que es una realidad Que es una realidad Pero es mi realidad De lo que yo he visto Entiendo que pueda haber otras Pero sinceramente No me cabe en la cabeza Que alguien se compre Una Play 2 Una Play 3 Una Play 4 Una Switch Una Wii U Para otra cosa Que no sea jugar Y ellos te dirán No, pero es que pueden mejorar Vale Pueden mejorar esto así Pero lo que haces Al liberarla Es que La mayoría de gente La usé para copias Es que Desde los tiempos De la Play Con el tornillo Que se ponía atrás Con el muelle Y cambiar disco Y las copias chinas Que te llegaban En el mercado San Antonio Se grafiaras de mierda O cambiar de disco En las primeras Saturn Es que Esto ha ido evolucionando Pero es que En este país No se ha tirado Por el saber de juegos No se ha tirado Por saber ese juego Como es De quien es No, se ha tirado de Vamos a repetir Lo mismo siempre El problema Que tiene Una compañía Como Nintendo Es que una compañía Como Nintendo No genera nueva IP O sea Nintendo No genera nuevas IP Genera muy poquitas ¿Por qué? Porque no deja de ser Una compañía Relativamente pequeña Que quiere ser pequeña Para llevárselo Calentito Los cuatro que hay Dirigiéndola Y eso es el tema Real de Nintendo Y es lo que llevo Diciendo de siempre Nintendo Tú hoy Cuando te sale Un Zelda De Switch Te está saliendo Un juego Que está basado En los diseños Y es lo mismo De 1986 De 1988 Cuando sale el 2 De Famicom Disk De 1989 Cuando te sale El de NES De Que es el de Famicom Disk Eh Del de 1992 O el 93 Cuando te sale El de Super Del Wind Waker El otro Cuando juegas A un Mario Cuando juegas A un Mario Es el mismo Que te salió En 1983 Con la Con la Con la Con la Famicom Es el mismo Es el mismo Que el Super Mario Bros Que te salió En el 85 Es el mismo Que Super Mario Bros 2 Los diseños Son los mismos Claro Si tú me dices El tema es Las otras compañías Equipos tal y cual No tienen franquicias De larga duración De tanta larga duración Lo que hacen es Hacer nuevas IPs Para agradar a la gente Que te hace nuevo Nintendo Un Splatoon Pegar tiritos con pintura Entre unos y otros Nintendos Generalmente te suelen sacar Unas poquitas IPs Nuevas O sea Franquicias nuevas Que ya veremos Como funcionan Y que después Las van retomando Abandonando Porque las tienen ahí Pero es que no tienen más Es que el problema De Nintendo Es que la gente Te sale un bayoneta Compran ellos Para hacer bayonetas Y parece que el de Xbox Y el de Play 3 No hayan existido Y no los quería ni Dios A 8 o 9 euros En los games De segunda mano No los quería ni Dios Salen en Salen en dos o tres consolas Refritando Una y otra vez Y parece que sea la gran cosa Oye No Nintendo Es una compañía Que siempre Hace lo mismo Porque va dirigido A un público Concreto Y mientras le funciona Lo seguirá haciendo Pues Vosotros entendéis Que el tema es Claro Ahora mismo Juegos de la época 16 bits Que no sean Los de Nintendo Los conocen Los que estábamos allí Pero los otros Es que no los conoce ni Dios Entonces no pasa nada Por lo que emules Pero cuando Cuando tú emulas O te bajas Un juego De Nintendo En una Switch Y lo usas ¿Qué estás haciendo? Estás usando El nombre Actual Del juego Que viene Aparte De atrás O sea Básicamente Lo que Nintendo Hace Que parece que nadie Lo explique Es decir Te voy a sacar Hoy en 2023 Este Mario Pero como tengo 50 Marios De mil mierdas Diferentes En Famicom Tengo 15 o 20 En Super Famicom Tengo 15 o 20 Tengo 10 o 12 En Nintendo 64 Tengo Y sigamos Y sigamos Con los Zeldas Con los Metroids Con los Fire Emblems Y con las 4 mierdas De licencia Que tienen esta gente Pues ¿Qué pasa? Pues ellos piensan Coño Yo voy a sacar Otro Mario Otro Zelda Otro Metroid Pero pongo Para descargar Los antiguos Porque alguien A quien le haya encantado Mi juego Puede tener la idea De que le va a encantar Coger un antiguo Entonces yo entiendo A Nintendo En el sentido de Ellos pagaron Por ese juego En su día Que esa licencia Tendría que caducar Y no podían No tienen por qué Aprovecharla Hasta que el mundo explote Hombre También tendría que ser así Como veis En tantas otras cosas Pero el tema es ¿Qué es eso? O sea Te están vendiendo El juego nuevo Y con el juego nuevo Que tiene el mismo nombre Te están metiendo En descarga Juegos antiguos Si tú en esos juegos antiguos Tienes curiosidad Y tengo las descargas Es dinero Que ellos están perdiendo O sea Ya no me voy tanto Al tema legal Que me parece Una gilipollez O A ver Una gilipollez Pero en el sentido De bueno Realmente han atacado A él con el tema legal De acuerdo Pero es que El problema de esto Es que como digo Que a la que hay una consola Que está funcionando En el mercado O sea No digo que venda mucho Que venda poco Que esté en el mercado Y esté vendiendo en ese momento La gente quiere piratearla No quiere escener No, 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 no No me vengas con historias Quiere piratearla Y bajarse los juegos Eso ha sido así siempre Yo te puedo contar Lo que tengo pirateado Mira Tengo Tengo aquí La PSP Que le cambié la pantalla Está sin piratear Esta Que yo sepa Tengo la PSP Go Tengo el Makaimura Que no es muy bueno Lo tengo ahí original Tengo los Capcom Classics Que son emuladores Y son Zap Zap Los tengo Originales Ahí Japoneses Y PAL Tengo El Tengaimakio 4 De Saturn Lo tengo ahí Original En japonés Porque no salió En otro lado Tengo el Policenaus En inglés Tengo ahí El Policenaus Tengo todo lo que hay Del Policenaus De Playstation Todo lo que hay Del Policenaus De Saturn Todo lo que hay Del Policenaus De 3DO Y hasta la colección De cromos Tengo El Enhinder Allí lo tengo Te vas al comedor Tengo la La Play 3 Que tengo allí El Demon's Soul Que he cogido yo Lo original Pues la consola Está Abierta O sea No tiene protecciones Y que dice Cogí mi Demon's Soul Lo metí Y lo metí dentro Para no tener que Porque se va a romper El lector seguro Pues lo metí En el disco duro Desde mi original Edición limitada PAL ¿Por qué? Porque Europea Primero Está en castellano Segundo No tiene la mierda De los 60 Hz 50 Hz Por lo tanto No hay ningún problema En que sea PAL Las cosas lógicas La Xbox Tengo una Xbox japonesa Para jugar a los juegos Original de Kaze Que los tengo todos Y unos cuantos más Porque tengo La caja de Kaze Con todas las bandas sonoras Y todos los juegos Y luego aparte Tengo el último Don Pachi En edición Súper cara Y después tengo El Esgaluda 2 En edición cara Después tengo El ¿Cómo se llama esto? El Ketchui En edición cara El 360 también Y esos son los que tengo En la 360 El otro día Que visteis el MSX Al este 2 Lo tengo ahí Puse el Snatcher Lo he tenido Y lo vuelvo a tener Porque lo quiero tener Porque vale la pena tenerlo Son mentalidad De hacer las cosas El problema De esta gente De all Es que son todos Una panda de hipócritas Porque a la que sale Un juego Y tienen la consola Modificada Que hacen Y van corriendo A descargarlo Y después Te vienen ahora Diciendo No es que no es Piratería Mis cojones Porque todo el mundo Lo hacía servir Para eso Después hubo Diferentes épocas Como las traducciones De juegos Que al principio Empezó muy bien Luego fue en la casa De putas Al menos Al menos aquí Y Y Repros Y toda esa historia Que eso también Estaba muy chulo Porque podías tener Los cartuchos Con juegos En castellano Después como fueran Los juegos de buenos o malos Ya es otra historia Pero al menos Los podías tener Juegos que no salieron aquí Y que muchos Se quedaron solamente En Japón Ahora Por ejemplo Las traducciones De aquí Siempre han sido Casi siempre Todas Del inglesado Español Pero traducciones Del japonés Al inglés Era de donde salía La chicha Y de lo que gustaba Un huevo de hacer En juegos con montones De texto Y aquí No sigamos diciendo Que eran los ultra cracks De no sé qué Mientras que ahí Te estaban traduciendo Páginas y páginas Y páginas Del japonés Que cuesta un huevo Traducir eso De aquí Vamos a traducir Zelda Por treceava vez Vamos a traducir El crow tiger Retraducción De la retraducción De la retraducción De la retraducción Y tú dices Chato Entonces también La escena de este país También ha sido Bastante broma No jodamos Mientras que en otros países Se han dedicado A preservar A buscar cosas A entender Qué más había Aquí se han quedado Vamos a traducir Cincuenta veces El chrono trigger Vamos a traducir Cincuenta veces El final fantasy 6 Eso se han quedado Y después En traducir Un montón de mierda De juegos de super Que no valían nada O sea Esa es la super escena De traducción De aquí Traducir del inglés Juegos que eran Mediocres En muchos casos Y luego Los tutoriales De reparación De bla 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 Algunos estaban bien Otros estaban muy mal Pero el problema De todo esto De All Es que yo creo Que al final Ya era la competición Por piratear algo O por abrirlo Si lo quieres llamar Abrirlo El CN Lo que le quieras llamar Por abrirlo Yo una vez Es que mucha gente De esta De All Es que No sabe nada de juegos Solo sabía De ir allí Y abrir la consola Es que después No le metía ni juegos Es que no la usaba Para nada Es que Hay muchísima gente Que la gracia era Petar una consola Una vez Ya está petada La tengo petada Y ahí está cogiendo polvo Y eso también Lo he visto Un montón de veces Como digo Yo tengo una opinión Muy ambigua De si es malo o bueno Pero yo también te digo Que yo siempre he dicho Que una empresa Como Nintendo Que sea la que sobreviva No es justo Porque es una empresa Que es Con una mentalidad Muy miserable Con una mentalidad Muy rastreada Y siempre lo ha sido Siempre lo ha sido Por eso sobreviven O sea Tú Tú te miras La naturaleza Misma Y Especies de animales Que tú ves Vamos a llamar Hermosos Bonitos Potentes Como pueden ser Leones Tigres Yo que sé Elefantes Rinocerontes Son los primeros Que cuando Tienen que Sobrevivir Son los primeros En morir ¿Qué es lo que sobrevive? Las hienas Las ratas Y las cucarachas ¿Y por qué sobreviven? Porque comen Cualquier porquería Porque no tienen Ningún Escrúpulo En Comerse Lo que sea Cuando sea Y están Diseñadas Para sobrevivir Comiendo Basura Nintendo Nintendo Es eso Es que Nintendo Es eso Y es lo que Nunca Han había entendido Te la venden Como la compañía De los niños Y es como Disney Vete a mirar La biografía De Disney Y vamos Vamos Podría haber Hecho Dupla Con alguno De los dictadores De algunas épocas El señor Disney Pero es lo que pasa La empresa Nintendo Tal Pues ya es Tal De los niños No es verdad Nintendo Es una empresa Y es una empresa Que va a buscar De beneficio Nintendo Fue la que dijo Si mal no recuerdo De que Nunca sacaremos Una consola Perdiendo dinero Mientras Todo el resto De compañías Lo que querían Era sacar consolas Y si perdían Dinero Lo perdían ¿Por qué? Porque lo que querían Era hacerse Un hueco En el mercado Y Nintendo Siempre ha seguido Esa política O sea Nintendo No te da Nunca Más De lo que te tiene que dar Y si te tiene que recortar O engañar Como el Pilo Wins de Super No tiene ningún problema En hacerlo La Super Es capaz de hacer esto No, perdone La Super No es capaz de hacer esto Lleva un chip Que hace que lo pueda hacer Es que es un engaño Como una catedral Entonces Nintendo es mala No Nintendo es un tipo De cucaracha De hiena Que sobrevive Y si Mañana le van mal Los videojuegos Pues volver a hacer cartas O le venderá Los derechos De Mario Zelda O no sé qué A Sony O se los venderá Tal Da igual El tema De todo esto Es que En este país Tenemos una mentalidad Muy mala En los juegos No hemos sido E.O.L. Es un reflejo De eso No hemos ido a aprender Hemos ido a Petar consolas Y después Esa gente Que peta consolas Tú hablas De él De esa consola No saben nada Son unos Ignorantes Totales Y absolutos De la consola Solo quieren petar De la consola Algunos le meterán copias El 90% El 10% Igual la usan Como florero virtual O para ver vídeos Mientras tienen igual Tres ordenadores en casa Y dicen Mira Se ve un vídeo De la consola Pero en fin Me da un poco de pena Porque realmente Pero es que O.L. Siempre ha sido Una casa de putas O.L. Ha tenido épocas Donde había Administradores de O.L. Que eran unos auténticos ¿Cómo llamarlos? El típico cuñado español Yo tengo a mi amiguito aquí Yo lo favorezco En compra-venta Dejo que le ponga Lo que quisiera Yo me acuerdo Que a mí Me cerraron un post De compra-venta Por poner 10 cosas Y el de Elf Llevaba Meses Poniendo Cientos De cosas Pero cuando digo Cientos Es cientos Pero como tenía amiguitos Al final Se le vio tanto el plumero Que lo tuvieron que chapar También Pero cuando lo chaparon Ya llevaba vendido allí Vamos Y lo que vendía Era pura basura Recogida De centros de reciclaje Que así después estaba Y la gente súper feliz De comprarle mierda Podrida A dos duros Pero claro Si ya tienes esa mentalidad En eso ¿Qué coño me vas a contar De los demás? ¿Y ahora me vienen Todos en eola Haciéndose los dignos? Es que no Es que claro Es que ya no voy a entrar más Es que si la ley No sé qué Me permite hacer lo que quiera Es que Pero es que al final No solo eso Al final son Un montón de cosas Y por cierto De lo que más me he reído Ha sido de Hay un puesto en foro coches Y la mayoría de gente Diciendo Ah pero esa mierda Todavía existe Esa misma gente Era la que entraban Y te decían ¿Dónde puedo coger Una ISO? Los baneaban Y Y se enfadaban Ay como Si yo quiero Piraterar mi Playstation Madre de Dios En fin Como siempre he dicho En este país En este mundillo Tenemos Lo que nos merecemos ¿Quieres encumbrar Una compañía Como Nintendo Que son las llenas Las cucarachas De esto De siempre Y por eso Sobreviven? Hazlo Pero ojito Porque un día Te van a venir Y quizá Te muerdan a ti Y eso es lo que tiene Nintendo Está mirando Por sus intereses Y le importa La mierda Joder Que tú puedas Arreglar una consola Joder Que tú le puedas Meter una salida mejor Que tú puedas Arreglar una pantalla Lo que le interesa Es Esa consola Está petada Y puede cargar juegos Ya puedes ir Cerrando los foros O te crujo Y eso es el resumen Triste También Como digo Neol Siempre ha habido Mucha gente A la que se le ha dado Mucha manga ancha En estos temas Y quien corría Volaba A piratear El último juego Que ha salido Entre comillas Vamos Es que a ver Te vas a Switch La escena de Switch Era para mejorar la consola ¿Verdad? Era para mejorar Cuando no había Ni uno que te dijera La mierda de consola Que te estaban vendiendo Ni cuando no hay Ni una persona Que todavía tenga Que no se haya comprado Ya dos Switch Porque la primera Ya está frita En cuatro años En cinco años Eol es un Reducto de esto Bueno Todos lo somos Ya Pero Eol Es un dinosaurio Que está viendo Como se le acerca El meteorito Por arriba Y lo que hace Es irse corriendo Pero es que De ese meteorito No te vas a escapar Y ese foro Ya está condenado Igual que Eol se vendió A una empresa De mierda Igual que Medistation Medistation Que era una puta Basura Y en el soldía También Igual que Beta Zero Desapareció Porque era un foro De gilipollas Los foros Ya No tienen sentido Y ya está Y más Cuando juntas A tanto tonto junto Como Eol En los foros antiguos En los foros modernos Son unos cracks Para petar las consolas La pena es que Después De juegos No tienen ni puta idea Pero bueno Seguís disfrutando De Nintendo Ya está